¿Qué es la podas agresiva? 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 Que nos manden mensajes, que se lleguen, que vengan a solicitar el permiso y que busquen una persona que esté capacitada para hacer el trabajo. En lo que va del año pasado y este año hemos dictado muchos cursos de poda, tanto el curso anual que dictamos para todos los podadores como cursos que se han dictado desde la Universidad Popular. Entonces, el tema, se ha hablado, las técnicas de poda están en el común de la gente, los mismos podadores que hemos visto que año tras año se han perfeccionado y están haciendo cada vez trabajos mejores. Entonces, que pensar que una poda no es solo ir y podar el árbol, sino que también es llevarse todas las ramas, todo lo que quede, que el trabajo sea prolijo y que ninguna rama vaya a cortar un cableado. De que no existen otras problemáticas atrás de hacer una simple poda, que todo eso lo trabajamos y lo vemos en el curso, las herramientas, la seguridad de ellos. La mayoría de los podadores hoy en día, si tienen empleo, los tienen con algún seguro. Entonces, bueno, la finalidad es que se trabaje, se trabaje de una manera, digamos, ordenada y también cómoda para las personas que son independientes del municipio, pero que si bien estamos muy ligados porque nosotros somos los que autorizamos qué trabajo se hace sobre el arbolado y regulamos esas tareas. Entonces, el trabajo en conjunto lleva a que ellos puedan trabajar de una manera tranquila y que entre todos podamos cuidar el arbolado, que es tan importante para la vida de todos los ciudadanos. Bien, entonces, pasando en limpio, Day, porque es muy interesante lo que estás explicando. ¿Cuál sería el paso a paso desde que la persona, el propietario, detecta que su árbol necesitaría una poda, un asesoramiento, directamente viene a solicitar el permiso? ¿Esto es algo rápido? ¿Es algo engorroso? ¿Demora? No, es bastante rápido el trámite, incluso si el vecino en una primera instancia no se quiere llegar al municipio, tenemos una vía de comunicación a través de un WhatsApp, que es el 15565648, en donde nos pueden mandar fotos, nos mandan la solicitud. Lo que necesitan enviar es nombre completo y dirección para poder ir a hacer una inspección. Y generalmente los permisos de poda, de un día para el otro, están listos. Una vez que nosotros hacemos el permiso, les enviamos la autorización, les damos un listado de los podadores para que llamen, consulten y contraten a quienes ellos deseen. Y les damos un talogonario en donde completan los datos del podador. Entonces, en el caso que la poda esté mal realizada, vamos, le pedimos a la persona el talogonario del podador para tener un registro de quién fue. Y de esa manera, bueno, hablamos con los podadores, tratamos de que vayan haciendo la tarea cada vez mejor. Y en el caso de que eso no funcione, bueno, se saca del listado y se les retira el carnet. Pero eso sería el procedimiento, ¿sí?